Ciencias de la comunicación UBAC Octavio Valdés, presentador de noticias en Univisión 34 en Los Ángeles y egresado de la UBAC, comentó que tanto en México como en otras partes del mundo, el periodista se enfrenta a un contexto complejo donde la inseguridad y el acoso corporativo ponen en riesgo su labor. Sin embargo, señaló que los periodistas tienen el propósito de brindar información de utilidad veraz y oportuna. Vivimos un momento complejo a nivel global. Ser periodista hoy por hoy en México es muy peligroso, pero yo te diría que los periodistas tratamos de hacer nuestro trabajo con la misma pasión y con el mismo interés, que es comunicar con todos los elementos para que el receptor tenga historias ciertas y que ayuden. A propósito de su reciente designación como presentador en el noticiero nocturno Noticias 34 de Univisión, señaló que una de las diferencias que ha encontrado en la manera de hacer periodismo entre México y Estados Unidos es la oferta de comunicación. La oferta de comunicación es tan amplia, enormemente diversa en los Estados Unidos y no así en México, hay medios mucho más tradicionales. Lo que se ha enfocado algunos medios aquí en los Estados Unidos es a darle información útil a la gente, llevar historias que impacte tu día a día. El comunicador egresado de Lowback también dijo que es importante que los medios de comunicación tradicionales en México se adapten al mundo de la inmediatez. ¿Por qué alguien con este acceso a un celular en cualquier parte del mundo se va a ir a sentar a ver la televisión y te va a elegir a ti? Creo que eso es lo que va a ir cambiando un poco los medios tradicionales de información. En algún momento va a permear en México.